en la mañana de este día martes hicimos un recorrido por nuestra ciudad y como podemos observar la municipalidad de nuestra ciudad que ya ha dispuesto a abrir y bueno ahí notamos ya a la gente presente y algo que nos encontramos es con la barrera de desinfección la cual ingresa separa una determinada cantidad de minutos y viene el rociamiento para la desinfección ahí vemos todo el personal de la municipalidad trabajando con el personal que estaba afectado con todo con el barrijo ahí vemos a alguien que ingresa hace el rociado la barrera de desinfección bueno el alcohol en gel y se le consultaba también con qué número porque todos sabemos que es por numeración y en el hospital en carlos j rodríguez también se hizo exactamente lo mismo también estaba esta barrera de desinfección ahí podemos ver cómo está actuando la misma en el recorrido nuevamente que realizamos en la mañana hay otra persona que ingresaba la gente de seguridad que es la que hay la doctora galo también hicimos la zona de los bancos donde para ver cómo era la la influencia de público cómo estaba bueno colas el distanciamiento que corresponde algunos un poco cerca pero siempre tratando de ser distancial ahí también la parte de los cajeros automáticos donde esta es la extracción de dinero ahí también veíamos las colas que también había ahí después también hicimos un recorrido por los supermercados en este caso el supermercado almacor firma que acompaña arroyito ciudad punto net y ahí vemos también a todos trabajando con los barbijos la gente que trabaja como tiene que ser no debo por ahí con la protección que tiene que ser también hicimos la zona de cajas que ahí las que podemos observar la chica también y como así también la gente vimos un alto porcentaje con el uso del barbino y no podía faltar todo lo que hace a la fumigación recordemos que la lucha contra el dengue está a full por parte de la gente de servicios públicos ahí el comandado por otro amigo Jesús Baymedel y todos los muchachos trabajando en la parte de la fumigación esta es una de las partes que vimos ya vamos a ver otra de la parte en este reporte del día de la fecha con algunas imágenes que tomamos y que demostramos este y bueno todo lo que tiene que ver con el hecho de la fumigación gracias a todos hasta el próximo reporte y 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 Gracias. Gracias. Gracias.